Piropos en la mira, estoy súper de acuerdo que sean multados. Hay personas que se zarpan con sus piropos, respeto. Estando de ocho meses de embarazo, me decían cosas que no parecían piropos, sino que parecían acoso. Acá tenemos a David que dice, hay minitas que les gusta que les griten cosas. Jennifer nos decía, un 70% de los hombres que piropean son mayores de 40 años, padres, abuelos. Acá dice, Aurora, no hacen nada con los golpeadores y van a sancionar a los desubicados, por favor. Cosas que despiertan muchísimo debate. Yo respondo a los piropos insultándolos, nos dice Florencia. Yamila, por su parte, pienso que es una falta de respeto para las mujeres. Agostina, creo que si no decís nada ofensivo, no es acoso.